El dolor me está matando. ¿Diter enseguida le empieza a dar un calambre? No, el calambre lo tienes en el cerebro. Yo no pierdo por fin. ¿Tu peso actual? 270 libras, Diter. ¡Yes! En tu caso, Santiago, subiste dos libras. ¿Usted cree que eso es chistoso o qué? Santiago, es obvio que te tienes que ir. Dale con ganas, comienza ya. Tengo noticias para todos. Estamos ya en la recta final y les garantizo que nunca les había tocado presenciar algo como lo que viene a continuación. Otra vez, con el Jesús en la boca. ¿Y eso qué quiere decir? Quiero que por favor, miren al concursante que tienen al lado de ustedes. Véanse. Ahora quiero que se despidan. Pues pídanse. Otra vez Poncho y sus anuncios que ya me sacan de quicio. Nunca más van a volver a ver a esa persona. Les vamos a realizar una transformación. ¡Bien! Lo que vamos a hacer es un cambio de imagen. Un make-up es lo que he estado esperando por siempre. Tienen que lucir como estrellas para las fotografías que les vamos a tomar. Unas fotos para una revista. ¿Saben cómo se llama esa revista? ¿Cómo? People en Español. Nos vemos pronto. Y a barra con ganas. Disfrútenlo. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Ha llegado tu hora, ha llegado el momento, rompe la cadena del tiempo Tú puedes cambiar tu vida en un instante, dale con ganas pa'lante ¡Fel! Sí, baby Amor, ven que tú no me vas a creer lo que yo te tengo que mostrar ¿Qué pasó? No me lo vas a creer Dime Mira, mis leggy No te lo puedo creer Otra vez me estoy midiendo mi ropa que usaba antes de quedar en embarazo y toda me queda Baby, ¿te puedo hacer un desfile privado? Háguele, háguele Mira, mira Wow